Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres brava y solo quiero ver Sigue bailando, sigue escuchándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres brava y solo quiero ver Sigue bailando, sigue escuchándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared eh 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 Uste es Tata ya ую Jami por la olla que aquí esta tu calor te vas a soltar mas tu carro saldo Tu eres mia pa que tu lo palo tira palante no me acobarlo ど where estas la gata soltera tu es o mis gatitas que soy fiera contigo hasta abajo Dije donde esta la gata soltera tu donde esta la gata soltera tu mis gatitas que soy fiera contigo hasta abajo Es que esta noche tú estás bien dura, mami chula, tu pentijura Se tira toda mi calentura, soy un pelo de la noche oscura Te voy a dar la amenaza pura, pa' que sepa que hay de aventura Vente, vámonos de aventura, conmigo vas a la segura Mami por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carro salto Tú eres mi gata, yo tú lo palo Tira pa'lante, no me acobalo Mami por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carro salto Tú eres mi gata, yo tú lo palo Tira pa'lante, no me acobalo Yo, 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 yo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Tú a mi jatita que son fiera, contigo hasta abajo. ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Tú a mi jatita que son fiera, contigo hasta abajo. Es que esta noche tú estás bien dura, mami chula, toquete y jura. Sentirás toda mi calentura, soy un perro de la noche oscura. Te voy a dar la melaza pura, pa' que sepa que es de aventura. Vete, vámonos de aventura, conmigo a la segura. Looney Tunes, ya tú sabes, con el Candy, Daddy Yankee, yo, Daddy Yankee.